Vamos a empezar con las noticias. Este miércoles llega a Venezuela una delegación de seis senadores iberoamericanos con la intención de constatar la situación actual de los presos políticos, las denuncias presentadas sobre la violación de los derechos humanos al debido proceso y los abusos constantes del gobierno de Maduro. La mesa de la Unidad Democrática ha revelado que los parlamentarios se quedarán en el país hasta el viernes y que se reunirán con varios sectores de oposición. Desde Caracas, Rita de Martino ha preparado el siguiente informe. La solidaridad internacional continúa manifestándose a favor de la oposición venezolana y en contra de la represión, persecución y abusos del régimen. En esta oportunidad, seis senadores de España, Uruguay y Argentina viajan al país. Estarán el senador Dionisio García Carnero del Partido Popular de España, el senador Iñaki Anasagasti del Partido Nacionalista Vasco. El senador Anasagasti es prácticamente un compatriota nuestro. Él vivió durante muchísimos años acá en Pumaná, concretamente. Es un conocedor profundo de la situación venezolana. Viene el senador José Miguel Camacho del PSOE. Viene Andrés Gil García de Convergencia. Viene Pablo Mieres, senador uruguayo del Partido Independiente de Uruguay. La agenda, aunque por ahora no es pública, incluye visitar a los prisioneros del régimen Leopoldo López, Antonio Ledesma y Daniel Ceballos en sus sitios de reclusión, además de sostener encuentros con distintos sectores económicos del país para verificar la grave situación que padece Venezuela en materia alimentaria y social. Otra cosa importante de esta visita, que repito, se irá teniendo el tema de los presos políticos como un eje muy importante, como un eje fundamental, es que también vamos a darle la posibilidad a estos ilustres visitantes de tener una perspectiva del drama económico y social, de eso que han llamado algunos la crisis humanitaria, que sirve como telón de fondo a la crisis política en Venezuela. Van a reunirse también con los inhabilitados. Les recordarán que el pasado viernes nosotros anunciamos la realización de una serie de acciones nacionales e internacionales para denunciar la situación de los inhabilitados. Al final de su visita y como último punto de su agenda, se espera que el próximo viernes 24 de julio la delegación de senadores firmen y anuncien la declaración de Caracas. El día viernes va a ser suscrita y publicada una carta, un documento que se llama declaración de Caracas, precisamente con los elementos fundamentales de la visita realizada por estas ilustres personalidades. Esa declaración va a ser de los senadores, firmada por ellos, por supuesto. Para la mesa de la Unidad Democrática, Venezuela es una bomba de tiempo que demanda una respuesta constitucional, democrática y pacífica que promueva el cambio en el país. Por eso este encuentro con factores internacionales también servirá para exigir las adecuadas condiciones electorales de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Bien, amigos de la tarde, la mesa de la Unidad Democrática también anunció que la delegación de senadores tiene pretensiones de reunirse con factores del gobierno como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y también la Contraloría General. Desde Caracas, Venezuela, está la información que tenemos y con ella los invitamos a continuar con más de la tarde. Gracias, Rita. Y vamos precisamente a saludar a esta hora a Ander Gil, el senador del Partido Socialista Español, quien visitará Venezuela mañana 22 de julio. Senador, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un placer. Buenas tardes. Más visitas internacionales a Venezuela. ¿Creen ustedes que han surtido efecto estas visitas para ayudar a mejorar la situación que atraviesa el país? Bueno, yo creo que todos los esfuerzos que pueda realizar la comunidad internacional por colaborar a la estabilidad y a la normalidad democrática en Venezuela, ninguno puede considerarse como al día o hermano. Hoy, desde luego, el encuentro que mañana vamos a celebrar en la ciudad de Caracas, parlamentarios de toda Iberoamérica, yo creo que será una buena contribución a ayudar a resolver los graves problemas que atraviesa este país de Iberoamérica. Senador Gil, hemos visto que algunos de los personajes políticos que han visitado Venezuela han querido reunirse específicamente con Leopoldo López, mientras que otros han evitado incluso pedir que se les permita visitarlo. ¿Cuáles son las intenciones reales de esta visita? Bueno, tenemos una agenda establecida y acordada con la mesa por la Unidad Democrática de Venezuela y entre las actividades que tenemos programadas para las próximas 48 horas, se incluye realizar una visita a estos líderes políticos encarcelados en Venezuela. Peremos si finalmente puede celebrarse o no. Yo, a priori, quiero ser optimista y que las autoridades regionales accederán a que podamos realizar esta visita. Pero quiero insistir en el tema, porque ¿de dónde nace esta idea de ir a Venezuela teniendo en cuenta las experiencias de anteriores comisiones que poco han logrado? Bueno, la invitación la formulan los grupos integrantes de la Unidad por la Democracia en Venezuela, que se la dirigen al Senado de España, y es el Senado de España esta institución en la que remite a un grupo de derechos humanos que lo formamos senadores y senadoras de diferentes fuerzas políticas a las que accedemos a esa invitación. Nos parece que debemos implicarlos en incluir en la agenda política, en la gran situación política con la redundancia que está viviendo Venezuela y por lo tanto nos hemos decidido a participar y mañana estaremos allí. Entre estas últimas visitas internacionales a Venezuela, senador, se destacó la de una misión de senadores opositores de Brasil. Ellos aseguraron, si lo recuerda, estar en peligro mientras intentaban trasladarse desde el aeropuerto hasta Caracas. ¿Temen ustedes por algo? Bueno, yo a priori quiero ser siempre, por naturaleza soy optimista, creo que los términos en los que se plantea el encuentro son absolutamente asumibles para las autoridades venezolanas y no quiero adelantar acontecimientos, vamos con la mejor disposición, con un talante colaborador y por lo tanto a priori considero que no debiera haber ningún problema. En cualquier caso, si lo hubiera, creo que sería un error por parte de las autoridades venezolanas impidir que se celebren encuentros de parlamentarios igual que se celebran en cualquier país democrático del mundo. Hablemos de lo que está pasando ahorita, porque ante las inhabilitaciones que se han hecho a cinco opositores en Venezuela a portas de las elecciones del próximo 6 de diciembre, ¿qué decir? ¿Tiene usted algo que decir? Bueno, yo creo que suponen para mí, tanto para mi organización política, para el Partido Socialista Español, como para organizaciones internacionales como Naciones Unidas o Amnistía Internacional, un menoscabo de los derechos más fundamentales, civiles y políticos de algunos ciudadanos venezolanos que ostentan o que quieren ostentar representación política en las próximas elecciones afiliativas del 6 de diciembre. Desde luego, creo que no es una buena decisión y que van a enturbiar lo que entiendo que debería ser un proceso electoral transparente y ecuánime que garantice la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y todas las fuerzas políticas de este gran país que es Venezuela. Le tomo la palabra sobre lo del optimismo. De llegarse a dar una reunión con el gobierno venezolano, ¿qué decirle a Nicolás Maduro? Bueno, yo, en primer lugar, si tuviera esa oportunidad, lo que debería es que cumpliera los dictámenes que le han establecido organizaciones internacionales como Naciones Unidas sobre lo referido a la reclusión interneciaria de algunos líderes políticos como puedan ser Leopoldo López. Creo que esa es una prioridad absoluta. Yo le pediría que cumpliera esos dictámenes de organizaciones internacionales como ya digo Naciones Unidas o Comunicía Internacional y que, por otro lado, creo que sería positivo, muy positivo, que facilitara la participación de observadores internacionales, en este caso, también de la Unión Europea en los próximos comisiones legislativos. Porque yo creo que a nadie le interesa, incluido al propio gobierno venezolano, que haya ninguna duda sobre cómo se vayan a desarrollar las próximas elecciones. Vamos a agradecer a Ander Gil, el senador español, visitará Venezuela mañana 22 de julio. Senador, gracias por habernos acompañado estos minutos en la tarde de NTN24. Un gusto. Un placer. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!